Y lográbamos sobrevivir. No, así estaba. Cuando nos tirábamos y que pasábamos el río. Así estaba. Subía hasta aquí. Subía hasta aquí. ¡Huela! Estaba chola. Allá se ve en este lado. Ajá, cierto, cierto. Que le den cama. Ajá. Después le den, vamos a ver cómo estaba. Vamos, ya vamos a pasar por ahí. Ese día, ese día no podían pasar a mi familia. Ajá, estaba. Por aquí abajo no se podía. Todo. Y más allá por la quebrada esa. Ah, también la quebrada estaba consigo. Es que estuvo fuerte. Imagínense que este nivel hasta allá, más lo que salía de allá al agua, es que estaba grande. Sí. 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 Depende cómo quede. Ahí se puede limpiar y queda bien bonito. Antes ahí era un arenado, donde teníamos una cancha. Cancha tenías. Pero no había palos, quizás. No había palos. No había palos, ni siquiera, ni siquiera. Ahí había palos, ni siquiera, ni siquiera. Ahí había palos, ni siquiera, no había palos, ni siquiera. Aquí había palos, pero aquí venía toda la gente. Ajá. Porque esta cosa era una sola, y ahí, donde bajan mi gente, la mamá y tuyo, era una sola, Sí, es que una sola era. Sí, una sola era la sola persona, pero de una parte se sentaba a estacionar la agua. Es que así nos estaba contando el ingeniero y las esposas, nos dijeron de que el otro día que fuimos con Anno, nos dijo que esta esposa era inmensa, nos dijo en el tiempo que ella... Man, ella tiene como 80 años y dice cuando ella tenía como 7 años venía a ella. Como 7, 8 años de que venía a estarse en las vacaciones aquí a ella, en la escuela. ¿Y ella es el papá, si no, doctor? Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estaba chivo entonces. Imagínense que era delicioso. Hele, día. Si ven en la noche... ...y yo traigo a Santa Clarva, a lucear con tangiles, porque antes no sabía que era con tangiles. No, a mí todos las cosas me dio la mano, me dio los cangrejos y los cangarros. Ah, había más, pa. Ahora también... eso fue la borde que les decía es esa mire esa borda le daban todita llena de piedra de todo eso ahí no había ningún palo ni nada sino que la que me contó el papá entonces esa borda era una borda de piedra hasta aquí llegó la máquina hasta ahí llegó y de ahí para allá sacó las piedras la vista bueno cuando estaba haciendo me la contaron la estaba haciendo hola volviste la empedrado pero ahí me contaron cuando la hicieron es que ahora lo logró ver pero no la logro no yo cuando dice como una autoestima también verdad sacaba la gente y dice coco que metamos la máquina nosotros ajá no había posa no es cierto cierto y era el paso del agua sin nada como no tanto así pero venía más gente no 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 todo pero ese río crece de respeto río para nada ajá el puente porque yo vivia en el puente estaba muy debido ahi y el callejón donde el callejón donde no vivia hay unas gradas hay 15 gradas una vez solo faltaban 8 gradas para subirse el puente fue cuando aguantó el puente ah pero el puente para que hubo un tiempo donde se llevó el puente pero llevó hasta arriba y parece que se la llevó no se tiraba a papas no creo que era tan bruto no se aboga ellos duran mas cuando son de chico y el instinto de ellos rápido salen a donde esta el remance si es que si se abogan si es que si se abogan pues el primero con su hijo y luego con él ah bueno si yo no sabía que los caballos no daban también lo raro es que no tienen nada que agarrarse solo es la cosita ah lo mejor si va ah lo mejor si va ah no ellos también bueno pasemos muchachos vamos a ver ya sabe que la roya no va a llover la mentales la mentales ah cierto el sabe vamos por ahi pasemos vamos para jardín de Lede vamos a ir a comer por todo mi respeto por usted porque usted tiene frutales de todo ahora esta cascada ah si imagina esas rios cascadas de las frutas que hay el agua esta no ya se acabo como nadie la vino a traer sabe el palo de jocotos de textos raros que había ajá se seco ah y esos jocotos que era rico imagínese hasta donde llegó esa crescentona es que si estuvo grande entonces si fue grande no se asustó su mamá que pensaba que iba a seguir creciendo y se le iba a machar no bien tranquila ella ah como hay ahi que peores cosas ha visto bueno si va porque no animaste a verte a vos imagínese haber venido a ver esa crescentona que llegó hasta aqui y ver el nivel del agua desde aqui unido hasta allá donde dicen que pasaba dice la norma que la mamá ha visto peores cosas vale no pero no como la ella ni dejo vida jajajaja yo no tanto no no como Armando ahi se hizo maravilla no pero cosas peores digo que había visto pero como Armando ha visto cosas raras jajajaja no pero cuando nació Armando no le digo que lo experimentaron pues mi hija como ahi estaba en la hacienda los hombres experimentaron y lo tiraron si estrellaba era sapi y si volaba era murciela jajajaja 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 es que aqui como no hay muchas casas a la orilla o no hay o no hay este casa así bien construida así como en el naranjo que va a tener casa así encima de arriba jajajaja 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 el desacate que tiene el maná sembrado allí o sea que pues ah de ese ajajaja o sea que para que haya puesto allí la bomba era porque haya posa también jajajaja 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 ¡Ay, chugar! Ahí no, ahí está Pachito Ahí te pueden meter ¿A dónde? Aquí te pueden meter ¿Por qué voy a salir por allá? No, aquí, este pedacito Ahí lo puedes buscar hasta como... ¿Cómo se llama ahí? Como jacuzzi Este pedacito de aquí, ve Pásele Pásele, vino a las monas ¿Quiere ver cómo me traigo? Sería bueno ¡No me llevas! ¡Es muy bien, es igual que yo! ¡Eri no puede pasar! ¡Dísele! ¡Oiga! 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 ¡No puede pasar! ¡Dísele! ¡Trae, te esquina! ¡No me llevas ahí! ¡Oiga! ¡No! ¡No me llevas ahí! ¡Es para descargarle, ah! ¡No me llevas ahí! ¡No me llevas ahí! ¡No! No sé qué era, pero me pino y bastante frío, anda va a creer ah de veras que nada si, porque es de otra ah 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 ¿Qué va a hacer? Ese es el motapalo, así nace.